...móvil desde las calles de la ciudad porque había novedades. Se había anunciado a través del Secretario de Desarrollo Social también, Hugo Tosolini, los operativos interministeriales. Vamos a ver qué pasa a esta hora desde las calles de la ciudad con Diego Domínguez, nuestro móvil presentado por Estudio de Arquitectura de Gisela Hidalgo. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Hernán, Omar, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Así es, aquí estamos nosotros a pleno sol a esta hora de cómo arrancamos esta mañana con neblina, con llovizna, ahora ya va levantando la temperatura con la humedad que ha dejado estas últimas precipitaciones. Y estamos aquí en el Teatrillo Municipal, como pueden ver de fondo, ha llegado gente de ANSES, también de PAMI, para este operativo interministerial que, bueno, se va repitiendo ahora cada dos meses más o menos aquí en nuestra ciudad. En este caso, en el Teatrillo Municipal, con una muy buena concurrencia de gente, ya superando ampliamente, llegando casi a las 200 personas. Seguimos superando los 100, 150 turnos que tenían previstos. Bueno, aquí no ha cesado el movimiento durante toda la mañana. Y, bueno, quedan todavía algunos minutos. Si por allí alguien está saliendo del trabajo, está retirando a los chicos de la escuela, bueno, hasta las 13 horas va a estar aquí la gente de, como decíamos, de ANSES y de PAMI, los agentes, atendiendo consultas muy puntuales. Ya la mayoría de los turnos principales ya se han dado. Pero, bueno, si hay alguna emergencia, que quieran hacer alguna consulta por fuera de los turnos que se han dado, pueden pasar, todavía tienen unos minutos. Bueno, hasta las 13 horas, ¿no es cierto, Diego? Sí, según lo que se había anunciado, hasta las 13 horas van a estar aquí en la ciudad, como decíamos, los agentes de ANSES y de PAMI también. Bueno, me imagino que muchos serán las consultas, pero también hay un nuevo tema para consultar, que es la nueva moratoria provisional, que seguramente muchos se estarán acercando para preguntarlo, ya que lo tienen a mano, si no habría que sacar turno, viajar como mínimo a San Francisco, ¿no? Así es, sí, esa es una de las principales consultas que se han hecho. Bueno, como siempre, las asignaciones universales por hijo, alguna duda que siempre queda. También mucha gente que vimos que se acercó para consultar por los créditos que ofrece ANSES, gente que necesita hacer alguna terminación, algún emprendimiento, bueno, también sobre eso pueden evacuarle algunas dudas. Bueno, bueno, hasta las 13 tienen tiempo. Reiteramos, así está atendiendo la gente de ANSES. Sí, bueno, como decías, quienes tienen turno, salvo que sea una emergencia, ¿no es cierto? Sí, sí, obviamente, ante la duda pueden venir, aquí les van a decir, por allí no se llevarán la solución, pero les van a indicar cuáles van a ser, pueden ser los pasos a seguir. Mucha cola, ¿no? Veíamos ahí desde temprano la gente haciendo cola, ¿no? Te ahorrás un viaje, lo tenés acá cerquita. Y hablás directamente con el asesor, que a veces no es fácil tampoco, ¿no? Porque si vas, no sé, a San Francisco atiende mil personas por día, aquí tenés, digamos, un trato más cercano, más cordial, me parece, no sé. Así es, así es. Bueno, y la variante que tiene esta oportunidad es que hoy son tres agentes de ANSES que han venido. Normalmente venían dos, hoy se ha sumado uno más, así que eso es muy positivo, por eso para esta atención personalizada, como ustedes lo decían, es muy importante. Y bueno, vamos a compartir ahora la nota con Hugo Tossolini, que también lo consultamos acerca de algunas gestiones que sabemos que se están realizando para tener una oficina de ANSES aquí en la ciudad, que sería muy necesario. Y bueno, se mostraba muy positivo a propósito justamente de esta gestión. Y ojalá se pueda dar, porque bueno, lo vemos en el flujo de gente que viene cada vez que se realizan estos operativos. Quiere decir que sería muy necesario para la ciudad contar con una oficina permanente. Bien, ya lo vamos a compartir entonces esa nota, que es muy bueno. Bien, Diego, te agradecemos como siempre por toda la información. Cualquier novedad nos comunicas, ¿eh? Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Bien, Diego Domínguez entonces hasta las 13 tienen tiempo. Hasta las 13 tienen tiempo para llegarse al teatrillo y hacer las consultas correspondientes sobre trámites. Bueno, obviamente como decía Diego, muchos trámites también o consultas son por la nueva moratoria provisional, ¿no? Exactamente. Bueno, hay un ratito todavía, estamos 12.22. Si alguno todavía tiene la posibilidad de ir y acercarse, bueno, puede hacerlo hasta las 13 horas. Siempre es bueno, como decías vos, llegarse y hablar directamente con el asesor que te puede sacar más dudas, ¿no? Me da la impresión que viniendo así al interior y atendiendo, bueno, cierta cantidad de gente, el trato es más cordial, porque si no por ahí cuando hay mucha gente es... Tienen que sacarlos. Van saliendo, saliendo, pasando, pasando, porque hay mucha gente esperando, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, ¿vamos a la información policial a esta hora? Nos vamos... Después vamos a estar con la nota de Hugo Tosolín.